No soy un extraño Cuando te amo El diablo sabe Que un tramo no cabe No cabe en la nave No cabe en la nave Solo quiero darte La canción que escucho Cuando te llame Como el alcohol sabe Que al volver no cabe No cabe en la nave No cabe en la nave No cabe en la nave No soy un extraño No cabe en la nave 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!